La designación del fiscal general y del consejero del Instituto Michoacano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el posible relevo adelantado del auditor superior, podrían heredarse a la 74 legislatura ante la agresividad con la que están regresando los diputados propietarios, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ángel Cedillo Hernández. El legislador del Partido de la Revolución Democrática señaló que en la Junta no esperaban que todos los diputados que pidieron licencia fueran a regresar, sino que tanto los que ganaron como los que perdieron en la contienda electoral iban a ser prudentes, pero no fue así y algunos de los que perdieron volvieron con una actitud agresiva, aunque no quiso dar los nombres de sus legisladores. Yo creo que sí, entre ellos eso es lo que tenemos que estar analizando, porque ya no podemos permitir que nos esté amenazando cada vez que se le diga que está haciendo malas cosas. Eso a mí me parece, que después de siete años diga que no tiene el presupuesto necesario o que no tiene la capacidad operativa para auditar, a mí me parece que es algo totalmente absurdo. Quedando el PRD como oposición, con un Congreso del Estado opositor, con un Congreso general opositor, en total oposición el gobierno del Estado, ¿sería la manera de brindar la administración terrorista con el fiscal y el...? Mira, recuerda que la decisión del fiscal general siempre pasa por el Ejecutivo, ya sea federal o estatal, con la aprobación de los órganos legislativos. Entonces yo creo que quisiéramos pensar que en la otra legislatura el trato político o el trato hacia la legislatura, hacia el Ejecutivo, sea en esta parte de cordialidad, no de amago, no de presión, porque yo sé que los intereses políticos para la otra legislatura es descarrilar el tema del Ejecutivo para poder generar condiciones para el 2021. Entonces a mí me parece que no podemos estar jugando con algo tan sensible como es la justicia o el Procurador de Justicia General, porque nos da inestabilidad en el Estado. Cedillo Hernández señaló que la designación del fiscal general tendrá que pasar por el Ejecutivo estatal y dijo esperar que el trato de la próxima legislatura hacia el gobernador sea cordial y no de amago o presión para descarrilarlo con la idea de generar condiciones a su favor para el 2021. En cuanto al relevo anticipado del auditor José Luis López Salgado, dijo que pueden permitir que cada vez que se le señala que está haciendo las cosas mal, amague con renunciar y es absurdo que después de siete años en el cargo, ahora diga que no tiene el presupuesto necesario o la capacidad operativa para auditar. Con imágenes de José Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadrati. Grupo de Oro, presentó